El que se acercó al Touring fue el ingeniero Philip Bell. Ustedes tienen esa posibilidad de hacer un rally duro, así como en África, porque no lo hacen. El sábado 26 de septiembre de 1971 se da inicio al Dunhill Transjaco Rally. En cierta forma comenzó como un evento deportivo, por lo que se hacía casi como para marcar posesión del Chaco, que era un territorio que estuvo en disputa con Bolivia. Realmente el Chaco era un mundo diferente, un mundo aparte. Al Chaco se lo llamaba el infierno verde. Riso con la máquina Forexcord 512. Estamos residiendo muchos pueblos de alguna empantanada. Y fue una lucha infernal. 26 horas aproximadamente. Estamos indormidos. Directamente no se ve nada y no hay canso. Venimos tragando polvo como nunca en mi vida. Hay muchas trampas en el camino. Al Chaco tenés que quererle para ganar. ¿Qué tal el Chaco? ¿Qué te parece? ¿El Chaco? Hermoso. ¿Qué tal el Chaco? 300, por la izquierda a fondo. 200, 100.